Macbeth, una de las obras más famosas de William Shakespeare, ha sido objeto de estudio y análisis desde su primera representación en el siglo XVII. La trama se centra en el personaje titular, un general escocés que, después de recibir una profecía de unas brujas, se ve arrastrado a una espiral de ambición, violencia y locura que lo lleva a su trágico final. A lo largo de la obra, Shakespeare utiliza una gran cantidad de simbolismo para resaltar las ideas y temas principales del drama, incluyendo el poder, la ambición, la muerte y la traición. En este video, exploraremos el simbolismo de Macbeth y cómo Shakespeare lo utiliza para resaltar los temas y mensajes clave de la obra. La naturaleza y los animales Uno de los temas principales de Macbeth es la relación entre la naturaleza y los seres humanos. Shakespeare utiliza el simbolismo de la naturaleza para representar los estados de ánimo y la moralidad de los personajes, así como para subrayar el impacto de las acciones humanas en el mundo natural. En el acto primero, escena tercera, las brujas se encuentran en una colina en medio de una tormenta, un claro ejemplo de la unión entre la naturaleza y la magia en la obra. Las brujas son retratadas como seres sobrenaturales, que tienen la capacidad de controlar el tiempo y la naturaleza misma. También es interesante que el simbolismo de la naturaleza se utiliza para representar a Macbeth y su carácter en esta escena. Las brujas lo describen como una semilla negra y podrida y un sucio solitario, lo que sugiere que es un hombre que está fuera de armonía con el mundo natural. La descripción del solitario también sugiere que está desconectado de la comunidad humana. En el acto segundo, escena 2, Macbeth asesina al rey Duncan mientras duerme. En esta escena, Shakespeare utiliza el simbolismo de la naturaleza para subrayar la gravedad del crimen. Después de matar a Duncan, Macbeth oye a un grasnando y describe su acto como, la voz del búho, un sonido de luto que anuncia la muerte. El búho es un animal asociado con la muerte y la noche, y su presencia en la escena resalta la naturaleza inmoral del acto de Macbeth. El simbolismo de los animales también se utiliza para describir a otros personajes en la obra. Por ejemplo, Lady Macbeth es comparada con una lechuza en el acto 2, escena 2. El simbolismo de la lechuza sugiere que Lady Macbeth es un ser nocturno y misterioso, asociado con la magia y la muerte. El poder. Otro tema importante de Macbeth es el poder y cómo puede corromper a aquellos que lo poseen. Shakespeare utiliza el simbolismo del poder para representar las diversas formas en que se manifiesta y sus consecuencias. En el acto primero, escena 7, Macbeth reflexiona sobre la idea de matar al rey Duncan para obtener el poder. Él describe el poder como, la vara dorada que hace legítimo el gobierno, sugiriendo que es un objeto precioso y deseable. Sin embargo, también reconoce que el poder puede ser peligroso y que puede corromper a aquellos que lo poseen. Macbeth sabe que si asesina a Duncan para obtener el poder, podría convertirse en un tirano y perder su humanidad. El simbolismo del poder también se utiliza para representar a los personajes que lo poseen. En el acto segundo, escena 3, Macbeth es coronado como rey y se le presenta una corona. La corona es un símbolo del poder y la autoridad, pero también representa el peso de las responsabilidades que conlleva el poder. La corona que Macbeth recibe es pesada y su presencia en la escena subraya el enorme poder que ha obtenido. Sin embargo, a medida que la obra avanza, el simbolismo del poder cambia para reflejar la caída de Macbeth. En el acto quinto, escena 5, Macbeth reflexiona sobre su vida y su legado. Él se da cuenta de que su ambición lo ha llevado a la ruina y que ha perdido todo lo que le importaba. La imagen del poder ya no es atractiva para él, en su lugar, se siente abrumado por la vacuidad de su vida. La muerte. La muerte es un tema recurrente en Macbeth y Shakespeare utiliza el simbolismo de la muerte para representar su inevitabilidad y su poder sobre los personajes. En el acto primero, escena 7, Macbeth reflexiona sobre la idea de asesinar al rey Duncan. Él sabe que el asesinato es un acto inmoral y que puede tener graves consecuencias, pero también sabe que la muerte es una parte natural de la vida. Macbeth reflexiona sobre la idea de la muerte y cómo es algo que todos los seres humanos deben enfrentar eventualmente. El simbolismo de la muerte también se utiliza para representar la violencia y el caos que rodean a Macbeth. En el acto segundo, escena 3, Macbeth asesina al rey Duncan y su reinado se convierte en una época de violencia y terror. El simbolismo de la muerte se utiliza para representar la tragedia de la situación y las consecuencias terribles de la ambición desmedida. El simbolismo de la muerte también se utiliza para representar la inevitabilidad del destino. En el acto quinto, escena 5, Macbeth se da cuenta de que su destino está sellado y que su vida está llegando a su fin. La imagen de la muerte se utiliza para representar la finalidad del destino y la falta de control que los seres humanos tienen sobre su vida. La traición La traición es un tema recurrente en Macbeth y Shakespeare utiliza el simbolismo de la traición para representar las consecuencias de la ambición y la falta de lealtad. En el acto primero, escena 2, el traidor Sandecode es ejecutado por haberse aliado con los enemigos de Escocia. La traición del Sandecode es un ejemplo de la falta de lealtad y su muerte es un recordatorio de las consecuencias que pueden surgir de la traición. El simbolismo de la traición también se utiliza para representar la falta de lealtad entre los personajes principales de la obra. En el acto cuarto, escena 1, Macbeth se encuentra con las brujas que le dicen que no será vencido hasta que el bosque de Venom se mueva hacia Danzinen. Macbeth interpreta esto como una señal de que no puede ser vencido, pero su confianza se ve socavada cuando descubre que los ingleses han cortado ramas de los árboles del bosque de Venom y las han llevado hacia Danzinen para ocultar su número. El simbolismo de la traición también se utiliza para representar el desprecio por la lealtad y la justicia. En el acto quinto, escena 5, Macbeth se enfrenta a Macbeth en una lucha a muerte. Macbeth revela que no nació de mujer, sino que fue sacado del vientre de su madre muerta, lo que significa que no puede ser derrotado por Macbeth según la profecía de las brujas. Macbeth mata a Macbeth y restaura la justicia y la lealtad a Escocia. La naturaleza La naturaleza es otro tema recurrente en Macbeth y Shakespeare utiliza el simbolismo de la naturaleza para representar la armonía y el equilibrio que se rompen a medida que los personajes se adentran en el mal y la corrupción. En el acto segundo, escena 4, Ross y un anciano hablan sobre el extraño comportamiento de la naturaleza en Escocia. El anciano habla de un halcón que fue asesinado por un búho y de los caballos que se han vuelto locos y se han comido unos a otros. La imagen de la naturaleza desquiciada se utiliza para representar la falta de armonía y el caos que están afectando a Escocia. El simbolismo de la naturaleza también se utiliza para representar la relación entre Macbeth y la naturaleza. En el acto tercero, escena 4, Bang Wow aparece como un fantasma para atormentar a Macbeth. Macbeth dice que el espíritu de Bang Wow se ha convertido en un árbol y que no puede sacudirlo ni hacer que se caiga. La imagen del árbol simboliza la conexión de Bang Wow con la naturaleza y su capacidad para resistir los intentos de Macbeth de destruirlo. El simbolismo de la naturaleza también se utiliza para representar la pureza y la inocencia que se pierden a medida que los personajes se adentran en el mal. En el acto quinto, escena 1, Lady Macbeth está durmiendo y camina sonámbula por el castillo. Se frota las manos y dice que no puede lavarse la sangre de las manos. La imagen de la sangre se utiliza para representar la culpa y la pérdida de la pureza que Lady Macbeth siente después de haber instigado el asesinato del rey Duncan. Conclusión. En conclusión, el simbolismo es un elemento importante en Macbeth y se utiliza para representar temas clave como el poder, la muerte, la traición y la naturaleza. Shakespeare utiliza el simbolismo para crear imágenes vívidas y para transmitir emociones y sentimientos complejos de los personajes. El simbolismo del poder se utiliza para representar la ambición y la corrupción que rodean a los personajes principales de la obra, como Macbeth y Lady Macbeth. La imagen del trono se utiliza para simbolizar el poder y la autoridad que busca Macbeth, y su obsesión por el trono lo lleva a cometer actos terribles para alcanzar su objetivo. Sin embargo, su búsqueda de poder lo lleva a la locura y la destrucción. El simbolismo de la muerte se utiliza para representar el destino de los personajes que se adentran en el mal y la corrupción. La imagen de la guadaña se utiliza para simbolizar la muerte y la fatalidad, y la imagen del sueño se utiliza para representar la muerte y la transición a otra vida. Macbeth se obsesiona con la muerte y la fatalidad, lo que lo lleva a cometer actos terribles y, finalmente, a su propia muerte. El simbolismo de la traición se utiliza para representar la falta de lealtad y la injusticia que se producen en la obra. La imagen del cuchillo se utiliza para simbolizar la traición y la violencia, y el simbolismo se utiliza para representar la pérdida de confianza y la deslealtad entre los personajes. El simbolismo de la naturaleza se utiliza para representar la armonía y el equilibrio que se rompen a medida que los personajes se adentran en el mal y la corrupción. La imagen de la naturaleza desquiciada se utiliza para representar la falta de armonía y el caos que están afectando a Escocia, y la imagen del árbol se utiliza para representar la conexión de Banquo con la naturaleza y su capacidad para resistir los intentos de Macbeth de destruirlo. En resumen, el simbolismo es una herramienta importante en la obra de Macbeth de Shakespeare, ya que ayuda a crear imágenes vívidas y a transmitir emociones y sentimientos complejos de los personajes. El simbolismo del poder, la muerte, la traición y la naturaleza se utilizan para representar los temas clave de la obra y para mostrar cómo los personajes se adentran en el mal y la corrupción. El simbolismo en Macbeth es una de las muchas razones por las que esta obra sigue siendo relevante y conmovedora hoy en día. Gracias por ver nuestro vídeo hasta el final. Si te ha gustado, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas estar al tanto de todos nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.